Esta empresa en las mañanas, cuando se da la conferencia de Xochitl Galvez, se llevan a cabo aquí. Es decir, no se llevan en el Partido Revolucionario Institucional, en el PRD ni en el PAN, que son los partidos aliados que la registran o la van a registrar para que sea su candidata. La gran pregunta es, ¿por qué estar aquí en una empresa particular haciendo las ruedas de prensa? Bueno, es muy fácil, porque la candidata, precandidata o intercandidata es y ha recibido, bueno, primero dio permisos a esta constructora para llevar a cabo, para construir edificios. También ahí tuvo conflicto de intereses porque les vendió producto o les vendió servicios. Y lo peor aún es que ahora que fue a su visita a España, fue acompañada, patrocinado, como le quieran llamar, ni más ni menos, que fue uno de los dueños de esta empresa. Esa es la verdadera neta de esas mañaneras.